¡Paren todo! Michelle Díaz vuelve a calentar las redes con una ardiente fotografía que muchos no conocían. La chica del reality show de Enamorándonos de Televisión Azteca subió a Instagram una captura de pantalla del programa La Resolana en la que vemos al Capi Pérez sujetando una foto en la que aparece Michelle sin un gramo de tela. Michelle Díaz está posando junto a dos chicas y un muchacho del programa Enamorándonos y Acapulco Sor. Michelle Díaz aprovechó su Instagram para volver a compartir la foto con todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de apreciarla en el programa del Capi Pérez. La imagen logró reunir más de 25.000 me gusta en tan solo 4 horas y, como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos atacaron a la polémica niña de Enamorándonos, mientras que otros aprovecharon para pedirle que pasara su pa yo quiero, verla sin censura, v. Las cosas como son si ella no quiere que la cataloguen así no se debería tener más pudor muy propia y eso de que son fotos profesionales y aún así en sus fotos normales casi sale sin nada quiere respeto gánatelo pero el si quiere ser libre que solo sepa que hay gente que no le gustará, si, pasa la bro, v, si, se él sube fotos cachondas a sus redes de manera constante en las que presume la sensacional figura que ha llevado a muchos a tratar de conseguir una cita con ella en Enamorándonos. Con información de la mejor y exa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.